NOSOTROS RESPETAMOS MUCHO LA HORA, LA COMIDA, COMER CON LOS NIÑOS, NO COMER ASÍ COMO CARRERIADA, NO. YO NECESITO SENTARME Y PLATICAR, AUNQUE SEA MEDIA HORA, PERO MANTENER NUESTRAS TRADICIONES Y COSTUMBRE SON IMPORTANTES, Y PAULINA, AUNQUE SEA MUY MODERNA, SIGUE CON LAS TRADICIONES, Y SIGUE PEGADA A SUS HIJOS, SI QUIERE SABER A DONDE VAN Y CON QUIEN VAN. DOÑA SUSANA, VEMOS QUE NO SOLAMENTE ES AFORTUNADA EN EL TRABAJO, ME IMAGINO QUE ESO ARREDUNDADO EN TERMINOS ECONÓMICOS, QUE USTED PUEDE ESTAR TRANQUILA EN ESE ESPECTO. NO. Y EN EL AMOR, PORQUE SIEMPRE VEMOS QUE TIENE UN ÁNGEL DE LA GUERDA A SU LADO. NO, ES MI MARIDO, DESDE HOS MUCHÍSIMOS AÑOS, NO ES MI NOVIO PORQUE SERÍA BASTANTE RIDÍCULO A ESTAS EDADES DE ODE, SÍNOR, SI DICEN, NO, 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 ES MI ESPOSO, YA TENGO MUCHO TIEMPO CASADA CON ÉL, PERO COMO NO ME GUSTA NÍ ANDAR CON EL PANDERO AHÍ ANUNCIANDO, PUES QUE SOY UNA MUJER MUY TRANQUILA Y YA TENGO MUCHÍSIMOS AÑOS CON ÉL. MUY ESTABLE. ECHANDO PARA ATRÁS, ¿CUÁL PODÍA USTED RESALTAR ESE MOMENTO INBORRABLE EN SU VIDA? ¿CUÁL PODÍA SER ESE MOMENTO INBORRABLE EN SU VIDA? EN EL QUE USTED DIRÍA QUIERO REPETIRLO UNA Y OTRA Y OTRA VEZ? PUES, EN MOMENTOS DONDE ESTOY CONTRADA MI FAMILIA Y LOS VEO, COMO HAN CRECIDO, COMO HAN CRECIDO, COMO HA FLORECIDO MI FAMILIA, COMO PRIMERO FUE MI NIÑA, LUEGO MI NIÑO, LUEGO MIS NIETOS, MI MARIDO, LOS ESPOSOS DE ENRIQUE, LA ESPOSA DE ENRIQUE QUE ES MARÍA QUE LA ADORO. SU NUEVA ES ESPAÑOLA. SÍ, ES ESPAÑOLA. OIGA, Y NO SE HA QUEDADO CON LAS GANAS DE ACOMPAÑAR A SU HIJA Y VER LA CASA, CON GERARDO. BUENO, PUES, ES UNA DECISIÓN DE ELLOS. A TODOS NOS CAE MUY BIEN GERARDO, YO QUIERO. A MÍ ME CAE MUY BIEN GERARDO, Y ME CAE MUY BIEN NICOLÁS, Y ME CAE MUY BIEN EROS, QUE ES UNA PASIÓN QUE TENGO POR ESE NIÑO. EL NIÑO SE PARESE A QUIÉN? A LOS DOS, MUCHO. TIENEN LOS OJOS DE GERARDO Y LA NARIZ DE LA ABUELA. QUÉ PASA POR SU MENTE, DOÑA SUSANA CUANDO DE SER CONOCIDA COMO QUE PAOLINA ERA LA HIJA DE SUSANA A VECES PASA A SER LA MADRE DE PAOLINA RUBIO. SOY LA SUEGRA DE MÉXICO, SOY LA SUEGRA DE BASÚA, LA SUEGRA DE MARÍA, PERO SÍ, SUSANNEA. AHÍ SÍ, SE ACABÓ. HA HABIDO MUCHO RESPETO DE NOSOTROS PARA ELLA LO VA A HABER SIEMPRE, LA ADMIRO MUCHO, CUANDO YO LLEGUÉ A LA VIDA DE JUAN, JUAN YA TENÍA MUCHÍSIMO TIEMPO DE HABER TERMINADO ESA RECIERA.